bienvenidos al canal bueno en este vídeo vamos a mostrar el nuevo funcionamiento de las fábricas de las producciones como yo las llamo y bueno hemos cambiado bastante vale ya no las encontraremos dentro de las granjas las encontraremos ya colocadas en algún lugar del mapa vale y pertenecientes a algún terreno vale por lo que necesitaremos comprar el terreno donde estén ubicadas para poder usarla vale el sistema es el mismo que echar el producto que necesiten y pues a cada x horas o tiempo digamos irán saliendo no van a salir ahora en la novedad también no irán saliendo de uno en uno el objeto vale en el queso ni la harina y el aceite irán saliendo en palet vale por lo que bueno creo que la mayoría de la gente le gustaba más los palet el otro era más detenido digamos tener que coger uno en uno cargarlo donde pillar a uno y irlo a venderlo vale aparte que las consolas cada objeto ocupaba un espacio y bueno era bastante tedioso jugar con ellos y que bueno con este forma esperemos que los slots no ocupen mucho espacio que cada palet que ocupa un slot cosa que no puedo asegurar porque aún no está aprobado en gian y bueno ya sabéis que hasta que no esté probado guían y me digan el funcionamiento como va pues no no estoy como ustedes prácticamente yo no puedo probar las cosas en consola antes de que de enviársela a los probadores vale así que bueno vamos a vamos a empezar vamos a mostrar un poco por encima las fábricas vale vamos a ir a la fábrica de vamos a la producción primero de aceite que es la que pillamos más cerquita de por aquí y si está ahí podéis ver pues habrá que buscarlas en el mapa vale bueno esto espero que que la el congelamiento de pantalla que sufría cuando salían los objetos vale cuando aparecía cada objeto ya sea el queso el aceite o la harina producía un congelamiento de pantalla sobre todo cuando estábamos avanzando el tiempo rápidamente vale con el tiempo por uno por cinco prácticamente no se notaba pero sí que se notaba cuando estamos avanzando el tiempo rápidamente que es algo que yo no recomiendo cuando estemos usando las producciones nos recomiendo que avancemos el tiempo rápido ya que bueno que hay que esperar pero bueno este es el juego hay que esperar que vaya produciendo es la gracia de este juego y todo avanzamos rápido pues es igual que empezamos una partida y no si estamos tenemos dos clases de maquinaria que no tiene existe este juego de carga de maquinaria vale bueno aquí estamos en la fábrica de harina de aceite vale molina de aceite como lo he puesto y bueno aquí tenemos ya aquí atrás es donde se echa el producto vale el girasol ahí en la rendija esa se echa el girasol y los pales irán saliendo por aquí vale los pales irán saliendo aquí en el en este otro lado como veis yo tengo ya uno aquí producido bueno tengo allí también unos cuantos y para que veáis pues antes coíamos el objeto con la mano vale lo cargamos algún sitio y no nos contaba lo que la cantidad que tenía ni ni nada vale aquí como veis lo cojo y me informa de que estoy cogiendo 1200 litros de aceite de girasol vale el palet tiene 1200 litros de capacidad y se vende en este momento estoy en dificultad económica normal vale y se vende a 2.128 vale los 1000 litros en dificultad económica normal dependerá de dificultad económica pues subirá o bajará vale bueno vamos a cargar el palet y vamos a ir a la siguiente fábrica vale a la de harina mismo o la de leche para leche voy a necesitar bueno no vamos a cargarlo voy a mostrar nada más no tampoco no hace falta que yo eche el producto porque mira cómo pesa el palet vale mira cómo pesa el palet el cabrón lo que me ha hallado ahí a ver cómo engancho yo esto esto no lo pongo yo enganchado ahora uuuh 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 no me cago la puta que cojones la que voy al día de aquí en un momento el palet es su peso vale yo creo que es más real que que si no pesa nada para que no estás cogiendo nada vale el palet pesaría unos 1200 litros vale de kilos 1200 litros pues 1200 kilos más o menos a ver voy a desenganchar este a ver voy a desenganchar este pues nos vemos que es el paletNING o no me hace falta de menos este vale vale menos todo lo que es a ver si así no se tumba, el pared de los cojones, la plataforma, la voy a coger una más grande también, ahí lo tenemos, ahí se caben las 3 aquí, ahí lo tenemos, ahí está, funciona perfectamente, y no debe caerse, vamos a traer el queso, vamos a ver la ubicación del queso, y ya nos cogemos también un palet, el funcionamiento el mismo, echamos queso, y hay queso, echamos leche, y a esperar que haga el queso, ¿vale? no tiene otra gran dificultad esto es decir que el mapa ahora va a ir más fluido, debería ir más fluido a la hora de jugar, ¿vale? está más estable, he eliminado algunos objetos, he eliminado también varios, varios, yo diría que más de 500 árboles he tenido que eliminar, ¿vale? y bueno, y también la textura de los edificios, estos, los objetos que se cargan en el mapa las he estado retocando, quitándole tamaño, ¿vale? y bueno, y debería de... mira como ha sido hecho, mira como ha sido el campo ese, bueno, vamos a ver, esta por aquí, ¿vale? dirección, industria textil, ¿vale? justo al lado, tendremos la fábrica de queso, la quesería, ya vamos, aquí ya tenemos, el cartelito, producción de queso, la coronela, ¿vale? ahí tenemos el remolque, donde se echa la leche, ¿vale? aquí se echa la leche, no hay que pulsar ningún interruptor, por lo menos de momento no creo que lo ponga, nada más que llegamos echamos la leche, punto, no hay que darle interruptor ni nada, ¿vale? y aquí en otro lado, como en la otra fábrica, pues tendremos el sitio donde no salen los palés, ¿vale? aquí yo tengo ya los palés producidos, vamos a ver, no me sale, ¿vale? pues no me sale porque tengo el terreno vendido, ¿vale? yo compro terreno 80.000, este precio yo creo que lo subiré a 100, al menos a 100.000 euros cada fábrica, ¿vale? más que nada porque no ponen las cosas tan fáciles de inicio, ¿vale? vamos a comprar, no vamos a animales, ¿vale? y aquí tenemos una quesería, ¿vale? comida cero, la leche en este caso y el queso en cero, ¿vale? lo he dejado cero, aunque tengo que ir palé lleno y habrá que volver a echarle para que siga produciendo bueno, vamos a cargar un palé es que todavía que he retocado un poco las colisiones, es que se llena, se mete ahí dentro del edificio creo que es por el edificio, no sé en mucho caso, pero creo que es por el edificio esto es fórmula, tendré que mirar y aquí en este caso tenemos, pues, 4, 4, 8, dice 24 24 quesos, 1200 litros también digamos que cada queso tendría un 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 valor de 50 litros, ¿vale? vamos, los palés son todos de 1200 litros vamos para allá ahí y lo amarramos ahí bueno, vamos a seguir para la harina, ¿vale? vamos a fabricar harina bueno, remolque este porque lo llevo yo atrás yo creo que nos hace falta mostraros los que ya sabéis el funcionamiento, es el mismo, pero ahora están colocados en el mapa, ¿vale? una vueltas por aquí esto está pegado a la granja secundaria, ¿vale? bueno, vamos a fabricar harina la granja secundaria, ¿vale? vamos a fabricar harina la granja secundaria ¿vale? no, 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 noener Vale, cruzamos por aquí La granja Podemos llegar por varios sitios Y justamente a la salida del camino Tenemos la fábrica de De harina, vale La entrada está ahí un poco más arriba Hostia Caga con la puta Y he puesto yo las señales No puedo decir quién habrá puesto las señales ahí Bueno, por lo dicho Aquí tenemos la fábrica de harina, vale Lo mismo, su puertecita para entrar y salir Vamos a cerrarla, a abrirla como queramos Vamos a ver abierta, a ver la de harina Como queramos Vamos a ver la entrada Ahí el sitio donde salen los palés, vale Y aquí se echa la harina El trigo y el centeno, creo que era, ¿no? El trigo y centeno ¿Qué pasa si solo echamos trigo? Pues que la fábrica no se va a poner al 100% Nunca en productividad, ¿vale? Va a estar al 60% creo De productividad Si solo echamos trigo, ¿vale? O centeno Si echamos los dos, se pondrá al 100% Y claramente, no falta decirlo Si estar al 100% producirá más por hora Por día Que si estar al 60% Vale, vamos a comprar el terreno Donde lo tenemos Aquí, ¿vale? 105.000 Compramos Y nos aparecerá aquí, ¿vale? Morino de harina, ¿vale? El flour, que es la harina El trigo Y el centeno Que sale sin traducir Por el mismo hecho de De los otros productos No podemos traducirlo Porque hay problemas en consolas Con las traducciones, ¿vale? De los nuevos cultivos Vamos a soltar esto Vamos allá Que no te suerte Ahí Digamos que no lo tiramos todo, ¿vale? Lo mismo Estos son 15 sacos, ¿vale? Y el total son 1200 bolitos Todavía No, porque haya más o menos Objetos dentro del palet Va a Va a Va a hacer la diferencia Tiene que haber diferencia En litro, ¿vale? Lo he puesto todos iguales A 1200 litros Yo creo que Están más Más correctos En 1000 me parecía poco Y ya más de 1200 Bueno, he puesto 1500 Pero bueno, tampoco Es algo que Y bueno Pues estos son las Las producciones, ¿vale? Ahora El funcionamiento ¿Vale? Yo creo que esto Estará mejor así Por palet Que en vez de objetos Y Con esto Espero solucionar El tema Por lo menos a mí Me lo ha solucionado ¿No? A mí no me da No me congela la pantalla El juego no se congela Cada vez que sale un palet ¿Vale? El palet en sí No sale del tirón ¿Vale? Van saliendo Objeto por objeto De lo que tenemos interior Va saliendo uno en uno ¿Vale? Conforme va avanzando el tiempo Y bueno Y como novedad Como novedad Aquí tenemos Una cuarta fábrica ¿Vale? Cuarta producción Y esta producción A algunos les va a gustar Tablón en laminado De madera ¿Vale? Tablón en laminado Producción de tablones Una cuarta fábrica Aquí la tenemos Mismo funcionamiento Que todas ¿Vale? Decir que he estado Intentando Hacerla funcionar Con Con Madera ¿Vale? Con madera Cortamos la madera De los árboles Y la echamos aquí Y no he podido ¿Vale? De momento No he podido Hacerla funcionar Con madera Con los troncos Y en ese caso He puesto viruta ¿Vale? Ya sé que No es tan de esto Pero Hay que hacerla Para que funcione Con viruta ¿Vale? Hay un pequeño hoyo ahí Mira Bueno Me voy a cargar El carro de viruta ¿Vale? Ahí lo tenemos Compramos el terreno Ahí tenemos 109.000 Comprar Y animales Nos saldrá Fábrica de tablones ¿Vale? Productividad Boards Que son Tablones Y La viruta Como Producto Para Poder Producirla Ahí tenemos Echamos la viruta Ahí Y vemos Como se va llenando ¿Vale? Pues bien Ahora cogemos Yo tengo ya aquí Un palet Y algo Producido ¿Vale? De antes Y aquí tenemos Tablones ¿Vale? Me parecían Poco Tres Yo creo Cuatro Ya está La cosa mejor Y bueno Y otra cosa Diferente Los tablones Que también Lo tenemos Muy visto En las fábricas Tradicionales De Del farming Y bueno Otra cosa nueva Para la consola ¿Vale? Fábrica De tablones Lo mismo 1.200 litros ¿Vale? Cada palet El mismo funcionamiento Que las otras Chama la viruta Y con el tiempo Pues no irá saliendo El palet Tabla por tabla ¿Vale? O bueno Cada Tabla por tabla No Cada fila De tabla Pues De fila en fila ¿Vale? ¿Vale? Hay unas pocas De fila Como veis Pues van saliendo Hasta que se llene Si lo cogemos Antes que se llene Pues tendrá Capacidad que tenga 800 900 Vamos a mostrar el otro Vamos a cargar esto ¿Vale? Ya People Come Ya People Go I just Sit Back And collect Go I'd rather Do it